En algunas zonas rurales de Valdivia, los campesinos que más cerca están del casco urbano se demoran más de una hora para desplazarse de sus casas al parque principal, otros deben pasar una odisea mayor. Habitantes de las veredas del municipio de Valdivia aseguran que se demoran de 8 a 10 horas para sacar sus productos hasta el casco urbano por vías como esta. El solo flete les cuesta entre 80 y 100 mil pesos, por lo que advierten que terminan perdiendo. Es muy costoso sacar una carga de plátano o de yuca desde La Esperanza o de Fuqui arriba o de Génova, que vale más el flete que lo que vale la carga de yuca. La carga de yuca vale 80 mil y el flete vale 100 mil. No nos justifica. Pensando en mejorar la calidad de vida de esta población que en su totalidad ha vivido de los cultivos de coca, la gobernación firmó el acta de inicio de obras para la pavimentación y adecuación de un kilómetro y medio de vía y rehabilitación de 3,8 kilómetros que permitirán disminuir el tiempo de los recorridos. Consideramos que es el primer paso importante para empezar estos procesos de llevar al campesino, de hacer que ellos puedan tener unos cultivos diferentes. En el proyecto que tiene plazo de ejecución de 12 meses, la Secretaría de Infraestructura aporta mil millones de pesos, la Secretaría de Gobierno 70 mil millones y el municipio 976 mil millones.